La politóloga Denise Dresser aseguró que el plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador, que hizo suya la candidata oficialista Claudia Sheinbaum, pretende morenizar el Estado capturando los contrapesos que han resistido. En una charla con suscriptores de Grupo Reforma, ante quienes presentó su libro, que sigue, 20 elecciones para ser ciudadano ante un país en riesgo, hizo un llamado a razonar el voto el próximo 2 de junio. Y eso que contiene el famoso plan C, por el que se está pidiendo que vote la población, es salgan a votar por la autocracia, porque significaría la morenización de la Suprema Corte y la morenización del INE. En otras palabras, la captura del Estado por parte de un partido. La democracia ejemplificó, es como el agua de la llave y la gente piensa que siempre va a estar ahí. Sin embargo, ocurre que a veces, gobernantes que llegaron por la vía democrática van cerrando el grifo y deja salir el líquido. Esto, dijo, ha venido ocurriendo en México, en donde las instituciones por las que luchó su generación han sido atacadas, debilitadas o capturadas. Y he sentido a lo largo de estos seis años una terrible sensación de déjà vu, de esto yo ya lo viví. Porque yo sí soy sobreviviente del país que no tenía contrapesos, el país del Tlatuani omnipotente, y lo que produjo ese sistema. Aquí, frente a ustedes, está una sobreviviente de la crisis de 1976, la crisis de 1982, la crisis de 1989, la de 1994. Porque todos los sistemas sin contrapesos, sin instituciones, sin reglas, las historias terminan mal. Y eso es una lección que ya debíamos haber aprendido.